Este sobrinito, hasta ahorita no hemos vendido nada Ni yo, tío, miren, tengo todavía enterito el papel Claro, es que usted depende de mí, pues si yo vendo Seguramente los clientes llegaran a usted Sí, tío, nada, grita más duro, mete labia Para que te escuchen, ahí se ha de venir más gente Oye, eso tienes razón, sobrinito A ver los purgantes, a ver los purgantes Debes decir, a ver los purgantes, a ver los purgantes Tenemos para el hígado y para los riñones Sí, tío Tienes razón, tienes razón, mi sobrinito A ver los purgantes, a ver los purgantes Para el hígado, para los riñones Para el dolor de la cabeza Para la mala suerte, para la mala suerte Para el engaño, para la traición Regresa al ser amado por lejos que se encuentren A ver los purgantes A ver los purgantes Eso, ahí sí Uy, sobrinito Mira a la gente Tío, hay artísma gente de ley que nos compra Claro, y están así en deporte Según ellos creo que piensan pagar el peso Los puros llenos de bichos Claro, esas piponas Vamos, ahí es nuestra oportunidad Vamos, vamos, tío Tenemos que vender Claro, aquí A ver los purgantes, a ver los purgantes Sabor a manzana, sabor a manzana Sabor a leche Limpia el estómago, limpia el estómago Para el colon, para el colon Para la mala suerte, para el engaño A ver el purgante, a ver el purgante Ey, señores No han hecho nadie en el paradón Creo que están jugando las finales Pasa, contadito Sí, creo que es un partido a muerte Eso, tío Si nos para la ambola Ya sé, tío Mejor les llamémosle al vecino Para que nos ayude a promocionar Tienes razón, sobrinito Claro, vamos Vamos, vamos Vamos a ver Hola Ves y me ¿Qué pasa? Ya vienes a molestar Plata no tengo No, no, no es para pedir plata Entonces, ¿qué? Mira, por tu culpa ya me pongo una bola Vecino, juega Vengo a promocionar Este me viene a estorbar aquí Vengo a promocionar unos productos Para que es bueno Para la limpieza del estómago Para el polvo, para los riñones Para los médicos Lo que pasa es que hay que hacer la limpieza Intenta Vecino, juega ¿Vas a jugar? Un ratito voy a atender a este vecino ¿Qué quiere decir? Verás que por tu culpa vamos a proteger Dale un ratito, un ratito Estoy diciendo que tengo unos productos buenos Para hacer la limpieza Para los huesos Para el hígado Ay, mira lo que hacen al vecino No pueden esperar un ratito Ven a ayudar, hombre Juega rápido Yo lucho, yo lucho Yo lucho No pueden esperar un ratito Ay, pero ese señor también ¿Por qué viene a meterse aquí Cuando estamos jugando? ¿Qué le pasó al vecino? No, es que dieron con balón, pues Ay, pero ese le pasó al señor Están viniendo a molestar aquí Señor, está vendiendo Por... Dale aire, dale aire Yo le chuparé un Justo, luego le voy a pagar Está dos hijos Mucho cuatito No pasa nada Está dañado el chico El señor se está haciendo Miren, ya abrió los ojos Es que le dieron un balón ¿Qué? Si le dimos suavito Llevan, levante Nosotros queremos terminar Jugar el partido Oye, señor, señor Espérense un momentito Espérense un momentito ¿Y ahorita qué quieren? Ya que están reunidos aquí Este, venga aquí Yo ando promocionando Los productos tan importantes Para la salud de ustedes Oye, oye, este Sobrito ¿No viste mi purgante bovino? ¿Purgante bovino sería, tío? Sí, sí Lo que vendía para los animales también Si el señor ya se tragó todito, tío ¿El señor? Sí Ayúdame, ayúdame Ay, tu razón Me está doliendo Yo pensé por chuparse El bolo frío Un baño, un baño, un baño Yo ando también promocionando Para las personas Para que cuiden su salud Para que hagan la limpieza del estómago Para la mala suerte Para el engaño Para la traición Justo, aquí está Con los justos Como les decía Tengo el medicamento 100% natural Mira Hagan la prueba Mira, si es que no hace bien No hace bien No me pagan No se preocupen Hagan la prueba Y luego me van a agradecer Qué alivio Eso me pasa por bolos Yo pensé que era bola Sí, un pulante de ganado Yo era un papel No ha habido ni papel Alguien no tiene papel Que me regalen Eso es efectivo Corre, corre este sobrinito Ya te necesitan El que se tomó El pulante bovino Allá me está llamando Allá la supervi Espero, señores Vengan rápido Sí, corre, corre Así como les decía Este es efectivo Pero si no hace efecto Verás, no le van a pagar Preparado Si hace efecto ¿Por qué no tomas tú también? Mira cómo estás Sí, sí Lo que pasa es que Ahora mismo estoy en tratamiento Muy pronto ya se verán los efectos Oiga, y una pregunta Yo creo que ustedes no son egoístas ¿No es cierto? No Ustedes seguramente Que han de tener algún amante Algún marido Algunos hijos Algunos vecinos ¿Sí o no? Que ustedes deben llevar ¿Para qué? Deben llevar también ¿Para qué? Deben hacer la prueba uno ¿Cómo vamos a llevar sin hacer la prueba? Más que seguro Ustedes lleven, por favor ¿Alguien necesitaba mi servicio? Sí, ¿Quién eres? Yo ¿Pero quién? ¿Y va a querer o no va a querer el papel? Sí, sí, regala, regala Regala Que vaya a pedir al presidente de la República Para ver si te regala ¿Entonces cuánto vale? Veinticinco Veinticinco, mucho Veinticinco ¿Dónde quieres? Diez centavos ¿Va a querer o no va a querer? ¿Ya dame, dame? Ya La plata La plata, la plata, pero Tenga el papelito Tenga el papelito Está de poquín Ya ¡Ey! Muy poquito es vendido, se rompió Oye, a mí ya me está haciendo efecto A mí también Sí, señor, no, sí, está buenísimo Su producto A mí ya me se ve A la vuelta ¿Ah, ya ves? Sí, sí, nosotros también A la vuelta La pagamos Pero pagarán, pues, oiga Ya si no voy a pagar No me hace nada a mí ¿Qué a ti, veinticinco, no? ¿Uno mismo? No, a mí no me hace nada Sí, 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 sí A mí también Sí, sí, sí Ya, ya ve Pero deja pagar A la vuelta, a la vuelta Yo sí vengo buen producto Yo lucho y la gente Leche cruda con agua fría Yo lucho y la gente La gente Ya se fue al baño Estás perdiendo la venta, este, sobrinito Ya vengo, tío, ya vengo Corre, corre, corre Si uno se vende buen producto Como dije, lechecita cruda Con aguita fría Bueno, lo mío sí es yogur Para ellos vendí leche cruda Con agua fría De allá creo que me ganó Pecino, ¿qué pasó? Vamos, pecino, vamos Te va a ganar, ¿verdad? No, yo me pasó las ganas Apúrese, señor Se demora Mueve tanto que se demora Que nosotros también queremos entrar Necesitamos el baño Mueve, haces rápido Más de media hora que está aquí Oh, no Vecino, no se está riendo al baño No, a mí ya me pasó las ganas Ya te pasaría, vecino Mentiroso, vecino Ya creo que has cagado Vuelve, vecino Apúrese, amiga Papelito, papelito, señora Papelito 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 ¿Cuánto vale? 25 25 ¿10 centavos vale el papel? ¿Va a querer o no va a querer? En estos momentos más difíciles Usted aprovecha Mueve, mueve, mueve Ya Papelito, señora Sí, a mí está bien Dame, dame No sé, amiga, por favor No, amiga ¿Qué tienes, niño? ¿Qué sabe bien? Yo tengo papelito, señora Me jodió, si me voy al monte Yo no aguanto Ellos cuándo van a salir Venga, venga, venga La plata, la plata Apúrese ¿Qué tienes para salir, por lo menos? ¿Cómo está todo loco? Ay, yo Pasa, amigo Más dinero Ay, ya Ves Bueno, conmigo nos vemos Hasta luego Yo ya no aguanto Mejor me siento acá, nomás Este purgante se ha sido efectivo Ay, qué rico Apúrese, amiga, por favor Ay, retírese Cuidado Ací te la espero Tío Lucho Mira cuánto me hice Sí, sobrinito, te he ido bien Claro, sí nos resultó este negocio ¿Y tú cuánto te hiciste? Es que yo aún no cobro A mí me dijeron que van a pagar después del dolor Anda, cobrá rápido Antes que se dé cuenta que es leche cruda con agua frío Tienes razón, sobrinito Corre, tío Lucho, corre Espérame, en el portón, ahí Corre, corre, tío, corre Mueve, tío Lucho, corre, corre, corre Chico, claro, tío Claro, claro, sobrinito Mira Ay, si estamos iguales, tío Claro Ya, vamos, vamos Claro, vamos a pedir Porque creo que se han dado cuenta que es leche cruda Vamos, vamos, tío Vamos, vamos Vamos, a pedir Voy a pquecer la carne Yeah Chico, claro Vamos, vamos